Hola amigos, soy Yaro39 y en esta ocasión os quería enseñar un servicio que he descubierto de descarga de torrents, algo peculiar, porque es online, se llama ZBIGZ y consiste en que tú te descargas a través de su página el torrent, tú subes el torrent, lo indicas, lo subes a, él lo descarga, tú apagas el ordenador, funciona independientemente, él descarga en su nube el torrent y una vez que está descargado tú te lo descargas en el ordenador, pero ya como una descarga directa que es mucho más rápido. Entonces tú te subes el torrent, te olvidas y luego vas a la página, ves que está ya descargado, como tengo yo aquí dos películas, le das a download o incluso puedes verlas en línea, en streaming, el torrent, y luego lo borras o te lo descargas con dirección, con descarga directa, que siempre la velocidad de transferencia será más rápida que descargarte el torrent directamente, pues el servicio se llama ZBIGZ, en principio admite un número limitado de torrents, salvo que te hagas premium, claro, pero la versión gratuita, simplemente dándote de alta, ya es útil, aunque te deje descargarte un número limitado de torrents. Bueno, pues nada más, hasta aquí este vídeo, era para comentaros este, es esta página, ZBIGZ, se parece estéticamente a Mega, pero en azul, y eso aquí ponemos el torrent o el mega link, le damos a go, y podemos descargar los torrents que queramos, que es lento, pues lo ponemos y lo dejamos, apagamos el ordenador, y al día siguiente vamos y lo tenemos ahí descargado, no tenemos que andar esperando con ningún programa, y luego la descarga directa, esa sí tiene una velocidad normal de descarga, como cualquier descarga directa, pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.